Bueno, en este video te voy a explicar cómo hacer para poder cambiar la memoria SIM en estos equipos que por ejemplo en este caso es el 1.15, como podemos ver ahí, es bastante fácil, lo único que tenés que hacer es sacar las antenitas que están acá en estos costados, sacás el equipo acá, así, tenés que sacar los tornillos que están acá sacás esto así y después jalás esto para afuera y ahí tenés la SIM card que ves ahí, lo único que tenés que hacer es reemplazarlo y listo estos equipos, podés ponerle dos SIM cards, después pones, como podés ver esto tiene un conector que va ahí adentro así que esto lo pones ahí, pones los tornillitos, enroscar las antenas y ya está, este equipo va a la basura porque se quemó pero bueno, así es como se hace y después acá a la derecha te va a aparecer todas las luces o la cantidad de señal que tengas ahí y bueno, y eso es todo, entonces ahí te vas a dar cuenta si tenés enchufado un SIM card o los dos SIM cards si tenés los dos, te van a aparecer los dos y depende de la señal que tengas, es lo que te va a aparecer ahí